Silvina, bueno, te encontramos habiendo hecho un ensayo general, conmovida, porque esta obra, Felicitas a las niñas mudas, tiene esa carga y creo que lo traspasas. ¿Cómo es ponerse en la piel de esta mujer, vivir esto? Porque es de alto voltaje, alta intensidad, ¿no? Sí, claro, es de alto voltaje. Y bueno, Felicitas Guerrero, un personaje histórico para nosotros, así muy potente, que está el mito, digamos, de Felicitas, pero muy poco se sabe, por más que se hable de ella. Felicitas, con 17 años la casan, digamos, un casamiento arreglado, con un hombre bastante mayor que ella, ya no pudo elegir en su momento. Y cuando finalmente, después de que sus hijos mueren, muere su marido también, ella queda viuda prontamente, con 26 años, puede elegir y decide por primera vez casarse con la persona que ama, Samuel Sáenz Valiente. Y finalmente lo que pasa es que en esa instancia previa la mata Enrique Ocampo, que era un anterior pretendiente. Así que la niña muda que está representando a estas mujeres de aquella aldea, y que creemos nosotros también que hoy por hoy hay muchas veces imposibilidad de poner voz, de poder poner autenticidad, poder plantarse como mujer en este sentido, porque a veces poco se acepta cuando la mujer tiene esta autonomía, esta independencia. Entonces, bueno, hace que las niñas mudas sigan teniendo su resabio hoy. Así que termino un poco, no un poco, bastante conmovida, fuertemente afectada, atravesada. Digamos, es una mujer que con su corta edad no era para nada sumisa, tenía una gran autoridad, una gran presencia, y así todo estaba, digamos, en un contexto que era muy difícil que esa voz y esa presencia de ella pudiera sostenerse. Entonces, en ese sentido, nos encanta tomarla, tomarla, digamos, como ejemplo en términos de qué aprendemos hoy, qué nos sigue diciendo hoy esa voz que fue muda, que sigue habiendo voces mudas, pero que la obra está para que no haya más voces mudas. Más que interesante venir a vivir esta historia junto a vos, Silvina, ¿cuándo y dónde las podemos ver? Los sábados, 22.30, en Paniarte, que es Boedo, 876.